Hola a todos, bienvenidos a Aquí estoy con Coyote, adentro el chiste de hoy. Esta es la policía que va y llama a una puerta y dice, papá, ¿quién es? Dice, abran, somos la policía. Dice, ¿y qué queréis? Dice, queremos hablar. Dice, ¿cuántos sois? Dice, somos dos. Dice, bueno, pues abran entre vosotros dos. Si os ha gustado el chiste de hoy, no se os olvidéis de suscribiros, compartir el vídeo y dadme un buen me gusta. Y hasta el siguiente vídeo chulo. Chao, chao.